Las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos aprobaron reformar diversas disposiciones a la Ley General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud, con las cuales desaparece el Seguro Popular y se crea el Instituto de Salud para el Bienestar. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez a favor, dos en contra y dos abstenciones. Está aprobado, presidente. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que los beneficiarios del Seguro Popular tendrán garantizados atención médica y medicinas. No cambia nada el que tiene servicios médicos del llamado Seguro Popular va a seguir recibiendo atención igual y se va a mejorar inclusive. No obstante, padres de familia con niños enfermos de cáncer protestaron ya que, contrario a lo que las autoridades aseguran, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez les avisaron que, al desaparecer el Seguro Popular, ellos deberán comprar algunos medicamentos para las quimioterapias. ¿De qué se trata esto, señores? No somos estúpidos. Somos papás de niños con cáncer. Esto no nos hace imbéciles. Es una traición, lo vuelvo a repetir. Senadores traicioneros y mentirosos. Cabe señalar que los grupos parlamentarios que votaron en contra, como el PAN, informaron que presentarán una denuncia ante la Organización Mundial de la Salud por el retroceso que tendrá el país en materia de acceso universal a la salud con la desaparición del Seguro Popular, ya que el cambio no será inmediato y, mientras tanto, las familias con necesidades urgentes de medicamentos serán los más afectados. Reporto para Canal 6, es Denis Mandragón.